Acá estamos tomando helados en Hagen Daz. No, no caíse. Hagen, Hagen, Hagen. Hagen Daz. Hagen Daz. No, estúpido. Hagen Daz. Hagen Daz. Hagen Daz. Hagen Daz. Hagen Daz. Hagen Daz, heladería Hagen Daz. Hagen Daz. Yo creí que era Hagen Daz. No. Cuando estábamos tomando helado sin lactosa. Hagen Daz. Sin lactosa pero con un cucuricho lleno de chocolate. Sí. De limón y de mango. A ver el tuyo, déjame probar. No. Dale, déjame probar. No, porque ya probé el de limón y quedé todo torcido así. Yo tengo mango, mi amor. Odio el helado de limón. Horrible. Se le frustra el lupite como el... No, prueba, prueba. No. Prueba un poquito. No, puede estar. Me encanta la fea. Quiero el helado de limón. Acercate. Probá. Hasta que te parió.